... ...volvemos a conectar en directo en esta ocasión desde la Plaza Mayor de Cáceres... ...viendo a esta hermandad del dulce nombre... ...que ha llegado ya al centro y que comienza ya su recorrido de regreso... ...hacia el Templo de Beato Marcelo Espinola. Gracias. 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 Esta retransmisión que retomaremos dentro de un rato con la Virgen de la Misericordia a partir de las 8 de la tarde aquí en la Plaza Mayor de Cáceres.